Este decreto tiene como finalidad autorizar al Ayuntamiento referido la donación de un inmueble identificado como fracción de lote 1, sección octava, fila 4, Manzana 2, ubicado en calle 15 de junio número 2019, con una superficie de 334.95 m2. En tal virtud, es de suma importancia referir que el Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales es un organismo público desconcentrado ante la Secretaría de la Función Pública, cuyo objeto es administrar y evaluar el patrimonio inmobiliario federal y para estatal, así como procurar una administración pública que cuente con inmuebles idóneos para la realización de sus fines, contribuyendo eficazmente al desarrollo social y económico de México. Es por ello que esta Comisión dictaminadora considera que sería de gran beneficio la donación del bien inmueble referido con anterioridad a favor del Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales, Italia, en virtud que contribuye de manera significativa en la consolidación del proyecto de remodelación del citado cuenta internacional.